Avanzamos en un mínimo de justicia para madres y sus hijas e hijos, implementando el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimento y logramos aprobar la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de estas deudas. Una deuda conocida que es de más de 90.000 millones de pesos. Imagínense la deuda no reconocida. ¿Cuántas mujeres ustedes conocen, piénsenlo, ustedes conocen que no se atreven a denunciar por miedo a la violencia o por miedo a tener que transformarse en detectives? Eso es lo que cambia esta ley. Seguramente vamos a tener más denuncias ahora, pero vamos a estar transparentando lo que es verdad, un flagelo inaceptable que es violencia económica. Estas mujeres ya no están solas. Gracias.